2018 fue un año grandísimo para mi carrera deportiva, le ganamos al equipo número uno de la conferencia que no había perdido ningún juego gané como hora del año de la conferencia de USA y quedé como primera en la nación de asistencias por cero, jugué los Juegos Centroamericanos en Colombia en verano del 2018 ese fue mi último torneo y me encantaría seguir jugando con la selección nacional ellos me han estado hablando si tengo oportunidad de ir a entrenar pero yo ahí les voy diciendo mi agenda como está pues no sé, jugar profesional en Europa ese es el plan para el 2019 en la Liga Suiza hay una gente me comentó esa es una de las ofertas que estoy que me interesa un saludo a toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente que juega a voleibol y que quiere llegar a ser grande I said, are you gonna be my girl?